Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Buenos días amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia Hoy como siempre disfrutando este espacio que nos permite llegar a sus hogares Con toda la información legislativa que sucede cada semana en la Cámara Alta del Congreso Soy Marixa Pardo, periodista de la Oficina de Información y Prensa Hoy en cabina me acompañan Tania Melo y Laura Munevar Buenos días compañeras Buenos días Marixa y buenos días Tania Hoy quiero enviarle un saludo muy especial a todos los habitantes de la bella población de Soracá Ubicada en la provincia del centro del departamento de Boyacá Este municipio está localizado sobre el altiplano cundiboyacense Y es conocido por los cultivos de clima frío como la papa y el ganado vacuno Queda a tan solo 7 kilómetros de la ciudad de Tunja y es un buen lugar para ir a conocer Se los recomiendo Sabemos que cada fin de semana nos sintonizan en esa bella población de Soracá en el departamento de Boyacá Así es Marixa, muy buenos días a las dos y buenos días a todos nuestros oyentes Y bueno Laura, usted se fue por una de las regiones de Colombia Así que yo me voy a ir por las redes sociales Y en especial por Twitter Para enviar un saludo a Sol Beatriz Yepes Arroba Sol Yo Soy A Juan Diego Madrid Arroba Juan Madrid Guión Bajo Andrés Varel Arroba Mac Varel A Lira María Arroba Lira 50 María A Sebastián Martínez Villa Arroba Johan Martínez Y a Viviana Daza Arroba Viviana Daza A ellos y a todos los cibernautas que siguen a Voces del Senado Gracias por estar conectados a través de nuestras cuentas en las redes sociales Recuerden que siempre los leemos Así es, en muchos rincones del país nos siguen en las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia Y los cibernautas también están conectados para conocer de primera mano los hechos legislativos que son noticia en nuestro país Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la corporación Ernesto Macías Tobar Primer vicepresidente Eduardo Pulgar Segunda vicepresidenta Angélica Lozano Correa El secretario general Gregorio Gerhash Pacheco Y la directora administrativa Astrid Salamán Carragí Iniciamos Voces del Senado y les recordamos que cerca del 50% de los senadores ocupan por primera vez una curula en el Senado Es por esto que es importante conocer su vida y cuáles son las propuestas que traen en beneficio de todos los colombianos Hoy a quién vamos a conocer, Tania Laura, conoceremos a una mujer orgullosa de la comida, de los sitios turísticos, pero sobre todo de la gente que vive en su tierra huilense Llegó al Senado para trabajar por los colombianos Ella piensa que los hombres no deben perder el romanticismo para enamorar y resaltar la belleza de la mujer Como cualquier mamá le encanta levantarse a prepararle un desayuno a sus hijos, llegar de trabajar y si le toca lavar los platos, pues ella lo hace Considera esencial en la formación de una familia el equilibrio del hombre y la mujer Ella es la senadora conservadora Esperanza Andrade, que está hoy en Perfiles con la periodista Maritza Part Vivencias, anécdotas, el lado humano de los congresistas Hoy en Perfiles Hoy estamos en Voces del Senado conociendo más sobre las senadores que están en el cuatrenio 2018-2022 Estamos hablando de la senadora Esperanza Andrade Está por un lado del Huila, por allá de las Achiras, yo creo, va en este momento para un desayunito Senadora Esperanza, buenos días y bienvenida a Voces del Senado Muy buenos días y gracias por invitarme, gracias por permitir que hoy me escuchen muchos amigos en todas las regiones apartadas de nuestro país Bueno, yo soy muy orgullosa de ser huilense Lo mejor que tiene el Huila es su gente, la hospitalidad, su calidad humana, la generosidad Y por supuesto tenemos como muchas regiones de este país, valles, montañas, ríos, diferentes climas, desierto, la tatacoa Parque Arqueológico de San Agustín Somos el primer departamento productor de café y de café especial Bastante Somos un departamento eminentemente agropecuario y orgulloso de ser del Huila ¿Y quién es Esperanza Andrade? ¿Quién es Integra a su familia? ¿Qué podemos saber de Esperanza Andrade? Cuando me preguntan quién es Esperanza Andrade siempre digo orgullosamente mujer, madre Creo que las mujeres ¿Alcahueta? Totalmente Y hoy orgullosamente abuela de dos nietecitos O sea, más alcahueta Todavía más alcahueta, sí señora Pero la verdad, la presentación de Esperanza es de ser una mujer cálida, humana De entender la situación que vive el país De agradecerle a Dios que haya podido llegar a este cargo tan importante De ser senadora electa en este periodo Y de tener un gran compromiso Y es aportarle un cambio al país ¿Qué tipo de música fuera del San Juanero? ¿Fue la música del Huila? ¿Le gusta a la senadora Esperanza Andrade? Bueno La romántica, música para planchar Nacimos evidentemente en una tierra de promisión En una tierra de Silva y Villalba ¡Uy, qué rico! ¿Algún pedacito de una canción? Muchas, 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 muchas ¿Con alguna le enamoraron? ¿O le dijeron, hablaron al oído? Sí señora De muchos recuerdos de antaño De muchos recuerdos de hoy Yo pienso que los bambucos ¿Qué canción le gusta para escucharle un poquito a los oyentes? Bueno, de nuestra tierra nos gusta, me gusta mucho Oropel Porque Oropel es una letra que dice mucho Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Toca en la fibra del corazón No ha pasado en la historia, lo escuchaba mucho mi padre Y siempre me recuerda esa letra, su memoria Porque ya murió Es una, y Jorge Villamil, Jorge Villamil Cordobeses Entonces, pienso que de los autores colombianos de música colombiana más famosa La escuchamos en el mundo entero Del poeta José Eustacio Rivera De La Paloma Torcás O sea, allá tenemos una diversidad de autores, de artistas Nuestro pueblo es un pueblo de mucha gastronomía, de paisajes Por ejemplo, a esta hora del desayuno, pues yo acá en Bogotá Tampanito, con chocolate, panecito y queso por ahí Pero a esta hora de la mañana, ¿qué pueden estar disfrutando en el Huila? Bueno, nuestras achiras tradicionales, sin lugar a dudas No puede haber un desayuno sin bizcocho Como en los paisas sin arepa Nuestra gastronomía son las achiras Las pandeyucas, los albojábanas, los tamales, los tamales huilenses son, creo, con el respeto de otras regiones, los mejores tamales La lechona, el asado huilense, el sancocho, la cuajada, el queso, los postres Bueno, tenemos una diversidad de gastronomía Senadora Esperanza, cómo la enamoraron Cómo la conquistaron Para que las mujeres de hoy en día Pues en ocasiones a veces no nos valoramos Pero para que nos demos ese Que los hombres no pierdan esa emoción Ese romanticismo Recuérdenos un poquito algo De cómo fue esa hablada al oído Bueno, yo me casé muy joven Conocí a mi esposo Terminando el bachillerato A los 17 años Y por supuesto la forma de enamorar en esa época era muy diferente a la de ahora Pero pienso que el hombre nunca debe perder la galantería Totalmente de acuerdo La caballerosidad Que nunca lo pierdan Que nunca lo pierdan porque eso es lo que a uno lo enamora En un ramo de flores, una serenata, un bolero Todas esas cosas que nunca pasarán de moda Yo pienso que los hombres no deben perder ese modo de conquistar Hoy vemos nuestros hijos, nuestros nietos Conquistándose por whatsapp, por internet Pero no hay como el diálogo La caminada en el parque, el helado La cogida de mano, la picada del ojo La galantería de sacarle a uno la silla para que uno se siente Todos esos detalles que lo hacen sentir a uno mujer Como ya el del género más especial, ¿cierto? Totalmente Totalmente Muy lindo ¿Y cómo es la senadora Esperanza como mamá? Es alcahueta, permite que los hijos, los nietos, les da libertad Bueno, en nuestra casa siempre el que exigía era mi exesposo Ya estoy separada Pero tuve 38 años de matrimonio Mis hijos se formaron con papá y mamá Que pienso que es una figura muy importante Yo siempre era la mamá alcahueta La que daba los permisos La que tapaba Y él siempre era exigente en la casa Pienso que esa Pero esos dos equilibrios Esos equilibrios Funcionan bien en la familia Sí, cuando le toca ser a uno de papá y mamá Ya es diferente Y con los nietos pues sencillamente Ya no tiene uno la responsabilidad de educar, de formar Y ya no tiene sin uno el rato de compartir con ellos Y por supuesto si a los hijos les decía A todo que sí pues con mis nietos mucho más Pero es una etapa bonita la que uno vive después de que sus hijos crecen Y lo decía hace un rato El hacer política para las mujeres es muy fácil Bastante difícil La gente piensa que estar acá en el congreso Pues es una vida diferente Pero ustedes están en reuniones, en atención Acá con los periodistas también nos dedican un poquito de tiempo ¿Cómo es esa relación de abuela, madre? A pesar de que sus hijos estén grandes Pues uno nunca deja de ser mamá Entonces, ¿cómo esas relaciones, esas despedidas? ¿Cómo fue la despedida la primera vez que se vino para Bogotá? ¿Cómo vivió eso? Bueno, digamos que mis hijos ya se crecieron Todos vivos con una hija en Meiva Que ya es profesional Es microbióloga industrial Trabaja en la administración municipal Pero todavía tengo el sentimiento de dejarla sola Ella vive muy ocupada Pero sin lugar a dudas En esta ocasión le dije Hija, no vengo entre ocho días Vuelvo en quince días Entonces, mamá, te vas a quedar mucho tiempo Claro, con la tecnología A pesar de que no estén en la casa, ¿cierto? Exactamente O sea, que no estén tan llenos con uno No, porque trabajan Pero en las noches compartimos con ella Y pero tengo la fortuna De que tengo un hijo en Bogotá Estudiando medicina O sea, que él está feliz estos quince días Exactamente Pero yo llego al apartamento Y como cualquier mujer Llego a lavar la losa A él me levanto y le pregunto ¿Qué quiere desayuno? O sea, estoy pasando una etapa con mi hijo Que no la tenía Si no hubiese tenido que venir a Bogotá De compartir con él Y pienso que La mamá siempre es indispensable En todas las etapas de la vida Claro, mucho más cuando están pequeños Pero el compartir con mis hijos El compartir con mis nietos Es un espacio que realmente estoy teniendo aquí Porque mi hija mayor vive acá Y por ejemplo el viernes Tuve ese espacio de irme con ellos a un cine De comprarles crispetas De ver una película Que realmente era más de niños que de adultos Pero fue un espacio que saqué Que me pareció divino Poder compartir en medio de este atafago De esta agenda En donde son reuniones, desayunos, trabajo, estrés Poder compartir con la familia Es lo más importante O sea, que lo importante para esas mujeres Que quieren involucrarse en la política Es vivir esos momentos con calidad Sin lugar a dudas En este mundo agitado En donde ya la mamá no está en la casa Preparando los alimentos Sino que la mamá debe salir a trabajar Lo más importante es lo que tú acabas de decir Que haya calidad en el tiempo Que uno le dedique a sus hijos Porque sin lugar a dudas Es un tiempo muy pequeño Quisiera uno que fuera más Pero las obligaciones hoy no permiten Que la señora se quede en casa Y que el señor se salga a trabajar Y a traer y a cubrir los gastos necesarios De una familia De manera que en eso tenemos que aprender Y yo lo he dicho mucho Porque uno estudia para las carreras Para ser profesional Pero nunca para ser mamá Nunca para ser mamá Nunca para educar Y nunca para formar Y esa es la esencia del ser humano Además digo No es lo que uno manifieste Sino lo que uno sea Y lo que los hijos no vean a uno Como uno actúa Porque muchas veces le dice uno al niño No digas mentiras Pero si a uno lo ven diciendo mentiras Pues no está enseñando nada Dígale que no estoy Dígale que no estoy La mentira Exactamente Entonces ahí como le dice uno a su hijo Sea sincero Y es que si la verdad Si uno le está enseñando Que está diciendo mentiras Hoy nuestra sociedad tan convulsionada Merece Merece que nosotros Que somos padres Formadores Volvamos a enseñar Los principios Los valores Bastante importante Todo lo que sí ha perdido Nuestra sociedad Eso es lo que hoy Debemos todos contribuir Porque bueno Ahora que se acerca La consulta anticorrupción A los políticos nos tildan de todo Nos tienen estigmatizados Pero la corrupción es algo cultural O sea Es algo que ya está en la mente La gente Y lo dije siempre Para llegar al Congreso ¿Quién es más corrupto? ¿El que paga para que le voten? ¿O el que pide para votar? En esa idiosincrasia En donde se ha enseñado El pueblo colombiano Ahí es donde tenemos que empezar A educar a nuestros hijos Tenemos que aportar Todo nuestro granito de arena Desde el más Estrato Alto Al bajo Tenemos que contribuir Para una Colombia mejor Total Ese es un compromiso Que hemos adquirido Y hoy Los que me están escuchando Quiero decirles Que conmigo Van a tener Una mujer Comprometida Trabajadora Que tiene una responsabilidad Muy grande Y que desea Que este paso Por esto Cuatrenio del Congreso Sea un paso Que deje huella En un trabajo Que hay que hacer Bueno senadora Esperanza Andrade Por ahí los asesores Ya están mirando la hora Entonces ya Como que es tiempo Que se despidan Pero los micrófonos De voces del Senado Están acá Para que vengan Y que la gente De las regiones El campesino Que nos está escuchando Sepan de primera mano Sepan la información Que ustedes Les pueden transmitir Como senadores De la república Muchas gracias A todos los que hoy Nos están escuchando Yo quiero decirles Que en Esperanza Andrade Encontrarán Una mujer Cálida Humana Mamá de tres hijos Abuela de dos nietos Y uno que viene en camino Y decirles Que conmigo Van a tener una mujer Que va a trabajar Por las causas sociales Del país Así como nos preocupa La niñez Así como nos preocupa El que nuestros niños Tengan que caminar Dos y tres horas Para llegar a las escuelas En esa zona rural Nos preocupa La alimentación Que reciben Nos preocupan Los jóvenes Cuando se ha incrementado Tanto el consumo De sustancias Psicoactivas Nos preocupan Las mujeres Sobre todo Las cabezas de hogar En donde no tienen Una fuente de empleo Para sacar adelante Sus hijos Nos preocupa El adulto mayor En donde quiera Que vamos Donde nos están Escuchando Todos sabemos Que los abuelos No tienen Atención del gobierno Así que hay mucho Por hacer Quiero decirles a todos Es que aquí tienen Una mujer comprometida Para trabajar Por un mejor bienestar Y desarrollo En nuestro país Y aquí están Los micrófonos Para que esa gente Escuche lo que usted Está realizando Aquí en el Senado De la República Muchas gracias Amables oyentes Y continuamos En Voces del Senado Voces del Senado Seguimos en Voces del Senado Contándoles sobre Otra mujer Que inició también Trabajo legislativo Este cuatrenio La congresista Del partido Cambio Radical Ana María Castalleda Quien fue elegida Como presidenta De la Comisión De la Equidad De la Mujer Ella estará Acompañada Por la representante A la Cámara Catalina Ortiz En la vicepresidencia De esta comisión ¿Cuáles serán Los temas Que protagonizarán Su agenda? Laura Muneo Barres Nos responde En la instalación De la mesa directiva De la Comisión De la Equidad De la Mujer La senadora Ana María Castañeda Fue nominada Y elegida Con 11 votos A favor Como presidenta De la comisión Señaló la importancia De la promoción De este tipo De espacios En favor de la mujer Y resaltó Que trabajará Por la equidad De género Con muchos temas Para banderar Y sacar adelante Por supuesto Feminicidio Mujer rural Vamos a luchar Para la nivelación Salariada Y de espacios De las mujeres Con respecto a los hombres Y demostrar Que nosotras las mujeres Somos madres Hijas Esposas Profesionales Que no nos quedan Grandes los retos Y que estamos dispuestas A trabajar Y a sacar adelante Por supuesto A hacer cumplir Y a defender nuestros derechos Vamos a estar Poniendo la lupa En el presupuesto nacional Para que todos estos temas Que corresponden a mujeres Tengan un soporte presupuestal Para que puedan salir adelante La congresista Castañeda Gómez Anunció que el trabajo En la comisión De la mujer No será aislado De las regiones Y que desde ya Se están organizando Algunos encuentros Que acerquen A la mujer rural Y urbana En el mismo escenario Voces del Senado La noticia Que viene a continuación Será de gran ayuda Para todos los papitos ¿Por qué? Se busca Que la música Sea un instrumento Para la transformación social En los colegios Del país La senadora Nadia Abel Del Partido Conservador Presentó un proyecto de ley Con el que se busca también Aportar al mejoramiento De la convivencia escolar Y al rendimiento académico Utilizando la música Como estrategia De instrucción Y disciplina Tania Melo Con más detalles La iniciativa Surge del trabajo articulado Realizado por la Fundación Música por Colombia Y la Corporación Universitaria Autónoma De Nariño Tiene como objetivo El impulsar El desarrollo De la creatividad En edad temprana Mediante la interpretación De un instrumento musical Esto aseguró la senadora En los micrófonos De voces del Senado Presentamos esta iniciativa Que busca que en Colombia Se consagre La cátedra de música En la educación De nuestros niños Como una herramienta De transformación social Porque crea disciplina Porque los ayuda A formarse A crecer Porque es una herramienta También Que le produce Estabilidad emocional A nuestros niños Que lo necesitan tanto Hoy en día Tenemos más de 4.000 Egresados De facultades De música En nuestro país Y este proyecto Por lo tanto Les da una oportunidad Para que ellos También tengan Una forma de empleo Al ellos Tener esa posibilidad De educar A nuestros niños Con la cátedra De música En nuestro país Una vez sea aprobada Dicha iniciativa El gobierno nacional A través del Ministerio De Cultura Tendrá un plazo De seis meses Contando a partir De la entrada En vigencia De la ley Para desarrollar Esta política pública De fomento De la música En todo el territorio Nacional Voces del Senado Por iniciativa Del senador liberal Luis Fernando Velasco Se presentó Un proyecto De acto legislativo El cual propone Una reforma política Como instrumento Para combatir La corrupción electoral En esta Se garantizará Que los distintos Actores políticos Participen En igualdad De condiciones Más detalles Con Laura Munevar Según el texto Erradicado por el senador Luis Fernando Velasco Se modificaría El artículo 258 De la Constitución Nacional Reduciendo a la edad Para ejercer El derecho al voto De 18 a 16 años Asimismo Se busca que los movimientos Y partidos políticos Inscriban a sus candidatos En listas únicas Y cerradas Con el objetivo De combatir problemas Como el clientelismo La falta de contenido programático Y el costo excesivo Entre otros Tres elementos centrales El primer elemento Nos vamos por la lista cerrada Es insostenible Un sistema electoral Un sistema político En donde cada persona Que aspire a llegar al Senado Sea una campaña distinta Hemos visto Lo que significa Corrupción Compra de votos La falta de claridad En el conteo De los votos Las dificultades Que se presentan Nosotros creemos Que eso se puede evitar Con una lista cerrada Que los partidos Definan El orden de la lista Ya tendrán Sus mecanismos Democráticos Autocráticos Cada partido Definirá Como a bien tenga Si tienen un líder Muy fuerte Que hace la lista Con un lapicero Pues la gente verá Si milita o no milita Y acepta o no acepta Las voces del líder El partido liberal Muy seguramente Buscará un mecanismo Democrático Segundo Una financiación De todas las campañas No solo de congreso Preponderantemente Dinero privado Dinero privado Les estamos dando Les estamos dando Responsabilidades También tenemos Derechos Que se inculen A las cosas Del país El congresista Velasco Afirmó que se trata De una reforma Que Colombia Necesita Desde hace mucho tiempo Y que él Junto a la bancada Parlamentaria Liberal Impulsará Desde la Comisión Primera del Senado Síganos en Facebook Como Senado Colombia En Twitter E Instagram Como Arroba Senado Govco Y a través De la aplicación Mi Senado Donde pueden ser Veedores de la labor Que cumplen Los congresistas La bancada De la FARC Presentó Una iniciativa Que busca Dar garantías Jurídicas A los campesinos Que viven De los cultivos Ilícitos Dando desarrollo Al punto 4 De los acuerdos De paz Que expone El tratamiento Penal Diferencial Para pequeños Agricultores Vinculados A dichos cultivos Más detalles Con la periodista Tania Melo Según el senador Julián Gallo Del partido FARC Suban cada busca Que se pueda garantizar Un programa De sustitución De cultivos Y de darle Una salida A los campesinos Que han sido Relegados Para así Ejercer justicia Social Con los campesinos Y campesinas De Colombia Bueno Hasta ahora Nosotros no hemos tenido La oportunidad De hablar Con ningún Representante Del gobierno Acerca de este Proyecto Entiendo que El día de ayer Había una Primera reunión En el marco Del Consejo Nacional De reincorporación Pero no Necesariamente Se ha abordado Digamos Ese tema Seguramente En la medida En la medida En que El nuevo gobierno Reactive Los mecanismos Que están Contemplados En el acuerdo Como La CECIVI Y el propio CNR Va a haber La posibilidad De comenzar A interlocutar En estos temas Que claramente Están vinculados Al desarrollo Y la implementación De los acuerdos Por su parte El senador Del polo Democrático Iván Cepeda Manifestó Su apoyo Al proyecto Por considerar Que de esta manera Se cumple Con la implementación De los acuerdos De paz E invitó Al gobierno Nacional Para que apoye La iniciativa Señalar Que este proyecto Tiene Un claro Contexto Constitucional Está plenamente Incrito Entre Los proyectos Y las iniciativas De carácter normativo Que deben Desarrollar El acuerdo De paz Suscrito Entre el Estado Colombiano Y lo que era La guerrilla De las FARC Y por lo tanto Creemos Que la actitud Correcta Por parte De las otras Bancadas Del Congreso Debe ser Un respaldo Consecuencia A lo que ha dicho La Corte Constitucional De que es Un deber De los funcionarios En los próximos 12 años Implementar De una manera Fiel El acuerdo De paz A través De proyectos Como el que se presenta Finalmente La senadora Victoria Sandino Reiteró A los medios La importancia De contar Con una garantía Jurídica Para los campesinos Que se han dedicado Al cultivo ilícito Y viven de ello Es un compromiso Del acuerdo En que tenía Que haber Un tratamiento Penal Diferencial Para estas Personas Que se acogían A la sustitución Voluntaria De estos cultivos De uso ilícito Y por el contrario Lo que necesitamos Es garantía Jurídica Para estos Cultivadores Y cultivadoras Estamos hablando De los pequeños Y pequeñas Cultivadores Y cultivadoras Que en este momento Son alrededor De 76.000 Familias Que han firmado El convenio De la sustitución Voluntaria Voces del Senado Sigue el trabajo De los senadores En beneficio De sus regiones En esta ocasión El senador Del partido Cambio Radical Arturo Char Hizo un llamado De atención Al gobierno nacional En cabeza Del ministro De Hacienda Alberto Carrasquilla Por la desfinanciación De los subsidios Eléctricos Que afecta Principalmente A la región Caribe Más detalles Con Tania Melo El congresista Arturo Char Indicó Que en todos Los presupuestos Año tras año Se inicia Un debate Con el gobierno Y aparecen Finalmente Apropiando Los recursos Para estos Estratos 1, 2 y 3 Generando un impacto Especialmente Sobre los usuarios De la región Caribe El primero Es la desfinanciación De los subsidios Eléctricos Sobre todo Eso nos impacta Particularmente En la región Caribe Todos los presupuestos Generales De la nación Año tras año Vienen Con los subsidios Eléctricos Desfinanciados E iniciamos Nosotros Una pelea Con el gobierno Y aparece Finalmente El gobierno Apropiando Los recursos Para esos Subsidios Eléctricos De los estratos 1, 2 y 3 Ministro Yo quiero Que tomemos Nota Del tema De los subsidios La desfinanciación De los subsidios Eléctricos Que entiendo Que otra vez Para este 2019 Este presupuesto Que presentó El gobierno Ya aparece Un 50% Desfinanciado En este mismo Sentido Se pronunció El senador Edgar Palacios Del partido Colombia Justa Libres Escuchemos Bueno El presupuesto Hay que hacerlo Como en todas Las economías Pero es un Presupuesto Es decir La gran pregunta Es de donde Vamos a obtener Los recursos Para que ese Presupuesto Se haga efectivo Entonces Tenemos que buscar Los sectores De la economía Que nos produzcan Esos recursos Yo he insistido En que debemos Centrarnos En hacer una Convergencia Una sinergia Entre tres Sectores Claves La academia El sector Político Y el sector Productivo Empresarial Finalmente El senador Arturo Char Manifestó Que en un país Como Colombia Donde los recursos Son tan escasos Se le dedica Cinco billones A las pérdidas Por apropiación Es decir Recursos Que no se ejecutan Generando una imprecisión Razón por la cual No comparte Esta partida Por lo tanto Pidió más claridad Sobre la procedencia De los ingresos Del presupuesto 2019 Voces del Senado Llegamos al final De esta emisión Y queremos invitarlos A que nos escriban A través del correo Electrónico Voces del Senado Arroba Senado Punto Gov Punto CO Y nos cuenten Las dudas Sugerencias Quejas Reclamos Y comentarios Que tengan frente A los temas Legislativos Pueden conectarse Con nosotros A través de las Diferentes Plataformas Virtuales Recuerden El usuario En Facebook Es Senado Colombia Igualmente En Youtube Y en Twitter Pueden encontrarnos Como Arroba Senado Gov Co Utilizando el numeral Voces del Senado Un feliz domingo Para todos Recuerden Escucharnos Los sábados Y domingos A partir De las 7 y 30 De la mañana Somos Voces Del Senado En la dirección De Raquel Gutiérrez Voces del Senado Programa Institucional Del Senado De la República De Colombia